Hola, buenas noches, sean bienvenidos a la emisión de ese espacio Acontecer Deportivo correspondiente a Noche de Viernes. Así es, señores y señores, estamos en el viernes 10 de mayo del año 2024. Para todos y cada uno de ustedes, cordiales y deportivos, saludos, bienvenidos a Primer Tiempo, el primer fragmento, la primera mitad de la primera sección de Acontecer Deportivo, en este día especial dedicado a las Madres en El Salvador. Hoy 10 de mayo celebramos a las Madrecitas. Así es que para todas aquellas mujeres que pues tuvieron la deferencia, la gentileza, el valor, la gallardía de convertirse en madres y ayudar a crecer a ese hijo, a ese ser que se desarrolló en su vientre durante nueve veces, también les saludamos. Vaya para todas ellas nuestro reconocimiento, vaya para todas ellas nuestra admiración y respeto y esperando pues de que lleguen muchos días de las Madres, aunque todos los días del año deberían de ser dedicados a la mamá, por ese amor inclaudicable, por ese amor inigualable, por ese amor que es eterno de parte de la mamá para con sus hijos. Así es que, hijos, no solo el 10 de mayo, no solo el 10 de mayo es motivo para ir a ver a mamá, para darle un abrazo, darle un beso, decirle cuánto le queremos, decirle cuánto le valoramos, sino que todos los días del año. Bienvenidos. Hoy venimos con un programa aparte de especial, por ese día de las Madres, especial porque anoche se cerró la fase de ida de cuartos de final, temprano por la tarde, el equipo de Platense sucumbió ante municipal limeño 0 por 3. Un limeño arrollador, un limeño contundente, un limeño que no estuvo como atenuantes, le ganó 0 por 3. Abrió la cuenta Lisandro Claro, el de cabeza, después del tiro de esquina, cobrado por Gilberto Artulfo Baires. En la parte de complemento fue Javier Fermán, que tras la asistencia y profundidad de Marvin Hernández Ramos, estaba mandando la pelota al fondo para poner el 0-2. Y luego, no se quedaría de brazos cruzados, Jair, Javier Delgadillo, el mexicano, y pondría el tercer tanto para municipal limeño. Así es que Platense 0, limeño 3, una serie que podríamos considerar que ya está definida. Quizás por respeto limeño dice, no, hay que ser respetuosos, hay que llegar con precaución, hay que llegar con cautela este juego, porque el equipo de Platense ya no tiene nada que perder, todo lo que haga será ganancia. Entonces, por lo tanto, Platense también querrá complicar y de ser posible arrebatar boletos de clasificación. También ayer por la tarde, el 11 Deportivo recibió los salvos de la Alianza. Alianza comenzó ganando por intermedio de Lame Monterrosa, pero ya para finalizar, como el juego termina, hasta que el árbitro lo indica, y eso lo sabe el 11 Deportivo, el equipo tanque fronterizo termina empatando uno por uno. La serie se va a definir mañana sábado a partir de las 7.30 de la noche en el Estadio Monumental Juscatlán. Y más tarde, en el Estadio Quiteño de Santa Ana, Pum Pum Faz, dio cuenta de que un Deportivo Agra con un marcador de 3 a 1, un faz arrollador, y lo dijimos aquí ayer, en este espacio que esperábamos, del Quiteño, un partido más vistoso, un partido con mejores características, con más volumen de juego, partiendo de lo que nos habían dado el sábado anterior en el Clásico 258. Y que este Clásico 259 fuese totalmente otro rostro, y así fue. Desde el pitazo inicial que marcó Germán Oztánez Martínez, el juego fue muy avasallador, un juego de dominio de parte del equipo de Club Deportivo Faz, aunque Águila también mostró resistencia, Águila arrebató la pelota y comenzó a gravitar por intermedio de este Serén, Darwin Serén, el mismo Gerson Levy-Mayén. Se lesiona a Gerson Levy-Mayén desde su posterior derecho y manda un cambio. Entonces, si por él llegó el Marcelo, el Chiqui Díaz, no fue el mismo Águila definitivamente, ya dejó de ser el mismo, porque siempre la pelota rata es este, va para Gerson Levy-Mayén. Y Chiqui Díaz tiene más marca, Chiqui Díaz tiene más volumen, tiene más explosividad. Mientras tanto que Mayén es un poco más pensante, es un poco más sangre fría. Entonces, al final, el equipo de Faz anota goles muy importantes en el momento oportuno. Un primer gol de José Isaac Portillo, de tres cuartos de cancha, le pega con el peine derecho hacia afuera, con el efecto hacia afuera, y termina complicando Víctor Rafael García, porque la buscó y no encontró esa pelota que se le escondió en la base de su poste izquierdo. Luego aparecería Rudy Clavel también, cerrando una pelota suelta, encontrando una pelota suelta dentro del área 5.50. No llegó el zaguero, no llegó la marca, no llegó el cierre, y Rudy Clavel, defensa incorporado al ataque, estaba poniendo el 2-0 en la primera mitad. En la parte de complemento, el equipo de Agla inclina la cancha a su favor y llega por intermedio de Kevin Reyes para poner el 2-1. Ese 2-1 hacía presagiar de que Agla también iba a tener arrestos para al menos llegar a la paridad. Pero no fue así, el partido se volvió de ida y vuelta, los equipos generaron sus cambios como era de esperarse, y por lo tanto le surgió más al equipo de FAS, me salió el verso sin esfuerzo, le surgió más a Club Deportivo FAS el cambio, y por ello llega ese tercer tanto ya en extremis, ya para terminar el partido, un 3-1 con el cual el equipo de FAS podría considerarse que tiene ya asegurado el boleto para la instancia de semifinales. Pero todo se va a definir este próximo domingo a partir de las 3 de la tarde en el estadio Juan Francisco Barraza. Para mañana sábado a las 7 de la noche, sábado 11 de mayo a las 7 de la noche, estadio Sergio Torre Rivera, Luis Ángel Firpo contra Isidro Metapán. Firpo dice ese 2-0 es mentiroso, ese 2-0 es alcanzable, remontable y por lo tanto, aunque no contará Firpo con Guilherme de la Silva. Es baja esa ausencia el brasileño, si recupera Firpo a Carlos Cortís, porque fue ausencia en el juego de ida contra Metapán por acumular 5 tarjetas a María, pero ahora sí ya está limpio y regresa el número 14 de Firpo, Carlos Cortís. Firpo, Atlético Isidro Metapán. Este próximo sábado a las 7 de la noche y con el arbitraje de Ismael Cornejo, de David Jonathan Morán, de Kelvin Isaac Morales y Giovanni Chávez Zamora. Esa es la protesta que llega Sergio Torres. El mismo sábado a las 7.30 dijimos Alianza 11 en el estadio Cucatlán, con el arbitraje de Héctor Giovanni Salazar, Giovanni García Lima, Oscar Barrera y Juan Francisco Quinteros. Así, la cuartenta que llega al Cusca, sábado a las 7.30 de la noche. Para el domingo, a las 3 de la tarde en el estadio Barrasa, Águila recibe a FAS. Águila por la revancha, Águila por la vendetta en el clásico 260, Águila por la remontada, 3-1, con el arbitraje de Jaime Alfredo Herrera, de Juan Francisco Zumba, de Carlos Vargas y de Elber Manuel Martínez. Y las votadas se cierran el domingo a las 7 de la noche. ¡Gracias! ¡Gracias!